Música Parece que no se inició Música Sega Música Música A ver que fue lo que pasó Música Ahí está Parece que ahí ya se inició Música 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 Vamos a ver si ya todo funciona bien Música 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 Muy bien Bien, por fin voy a jugar a este juego El Sonic 2 Esta es una historia que ya les conté En otro directo anterior Cuando yo me compré la consola Que me la regalaron Que yo tendría 8 o 9 años Venía con dos juegos incluidos El Tasmania Y este Sonic 2 Y este fue el primer juego de 16 bits Que yo jugué en mi vida Y mucha gente me estuvo pidiendo Que lo jugara desde que terminé De jugar al Sonic 3 and Knuckles Así que Vamos a empezar Bien, voy a agarrar todos los bonus Y quiero transformarme ya en el segundo nivel En Super Sonic Bien, voy a agarrar las 10 monedas Que están ocultas en este lugar Así ya tengo más de 50 monedas Y puedo agarrar el bonus Bien, el primer bonus del nivel Está subiendo con este resorte A la izquierda Bien, para mantenerme siempre de un lado de la izquierda o la derecha Lo único que tengo que hacer es soltar y apretar la fecha varias veces Y siempre es mejor estar en el centro Para agarrar las dos hileras de monedas Bien, me mantengo ahí Bien En esta parte que se dividen las monedas un poco más Puedo usar a Tails para que agarre todo Bien, ahí estoy bien en el medio Puedo agarrar todas las monedas Muy bien Muy bien Primer bonus terminado Bien, una cosa que tiene el jugar con Sonic y con Tails Es que al terminar un bonus Se reinicen todas las monedas Como pueden ver tengo 0 monedas Así que tengo que volver a agarrar 50 monedas Antes de poder hacer el otro bonus Bien Voy a saltar en esta punta para ir ahí arriba Tengo que ponerme un poco ahí Ahí está Y acá tengo las 20 monedas que necesito Para agarrar el segundo bonus Que está acá abajo Tengo que tratar de estar centrado Para agarrar las dos hileras de monedas Muy bien Perfecto Agarré todas las monedas bien eso no importa, en total tengo más file de monedas de sobra yo solamente necesito nueve monedas más y ya gano, que ya las consigo acá al principio, perfecto bien las monedas van a aparecer a la derecha ahora ahí está y ahora me quedo en el medio y ya gané bien ahora vamos por el otro bono que hay en este nivel primero voy a agarrar unas cosas que están ocultas ahí bien en este lugar hay una vida y algunas monedas así que las quiero agarrar y ahora vamos a buscar el último bonus de este nivel que está ahí arriba tengo que usar estos resortes y ahí vamos voy a aprovechar a agarrar estas monedas que hay en este lugar muy bien, ya tengo suficiente para agarrar las monedas que hay al lado del bonus y ya puedo hacerlo tengo que tener cuidado con este que lanza cocos y ya puedo hacer este último bonus bueno si todo salga bien en el siguiente nivel ya me voy a poder transformar vamos a ver yo Bien, en esta primera parte lo único que tengo que hacer es estar en el medio. Perfecto. Siempre hay que saltar antes de tiempo para que a Tecno le golpeen esas bombas. Bien, ni siquiera necesito saltar, total ya tengo monedas más que suficientes. Bien, y ahora vamos a ganar este nivel. No toco nada para que vaya más lejos, este de los cocos me saca las monedas, y ya voy al final. Muy bien. ¡Oh! ¡El Pinman! ¡Bienvenido mi amigo! ¿Cómo estás? Ok. Ahí va algun... Este es un truco que yo conozco. Muy bien Acá está el primer bonus Tengo que agarrarlo Ok, el primer bonus de este nivel Está por ahí arriba a la izquierda Voy a tomar un poco de vuelo Y ahí está This is the first bonus Of this level Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Ok En esta parte me queda un poco acá Y ahí salto Creo que ahí viene otro Perfecto I win I have enough coins Yeah, yeah Okay, I will be Supersonic in this level. Okay, I need more coins. There we go. Okay. Bonus number five. Super Saiyan Sonic. Yeah, yeah. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Ok Two more bonos Bien, voy a hacer un pequeño truco que conozco en esta parte Bien, primero agarro todas estas monedas y me vuelvo a agarrar la vida Bien, y ahora Para agarrar las otras monedas que están ocultas ahí a la derecha Tengo que caer de este lugar sin tocar el resorte rojo que hay abajo Voy a ver si me sale Si, me salió, perfecto Bien, de todos modos todavía necesito más monedas para agarrar el otro bonus Así que voy a seguir Bien, me tengo apretada la fecha de abajo para que estas pireñas no me saquen las monedas Vuelvo a hacer este pequeño truco Y ahora si vamos por ese bonus Ahora si puedo tomar el resorte para mostrarles que si no, no puedo entrar Ven, como pueden ver no puedo entrar en ese pasadizo Bien, este bonus siempre fue muy fácil para mí, nunca perdí este bonus, ni siquiera la primera vez que lo intenté Bien, siempre hay que ir centrado Bien, y eso es otra cosa Cuando me golpean a Sonic, te ves que era delante mío, como pueden ver Así que la forma de volver adelante es saltar a la derecha o a la izquierda Y ya vuelvo a estar adelante Bien, 140 Bien, mientras haga el truco de estar centrado, todo va a salir bien Bien, esta es la parte de las monedas giratorias, acá puedo agarrar muchas monedas Muy bien 220 Bien, este va a tener que saltar así Va, salte antes de tiempo, va, no importa Siempre es más difícil hacer este bonus con Tails Creo que esta vez no pude ganarlo Me faltaron 10 Ah, lástima Bueno, no importa, igual en este nivel hay otro bonus que puedo volver a agarrar, así que no hay problema Bien, antes del final hay dos bonus más, así que puedo volver a intentar este bonus Bien, ahora voy a agarrar todas las monedas que hay en este lugar Bien, y ahora voy a agarrar el otro bonus Para eso tengo que tomar este resorte rojo Dejo que me lleve sin tocar nada, me freno un poco en el aire Tomo este resorte Y ahí abajo está el otro bonus Bien, vamos a volver a intentar este sexto bonus Tengo que mantenerme más centrado esta vez Bien, acá Tails seguramente va a perder todas las monedas, igual no importa Bien, esta vez fue mejor que la anterior Un poco más al centro Perfecto Perfecto Bien, ahí está Bien, lo único que tengo que hacer ahora es mantenerme centrado Si estoy bien en el centro agarro todas las monedas Bien, vamos a worker Bien, gracias Bien Hey Lost, bienvenidos al tel Berry Bien, bien you are my new mod bien este sería el último bonus que necesito para poder transformarme en super sol así que vamos a conseguir las monedas que necesito muy bien ya puedo ir a agarrarlo voy a volver a hacer esto me freno, ah bueno no me salió esta vez no importa bueno, this last bonus is very easy for me tienes simplemente ir de derecha a izquierda y el truco es mantenerse centrado estas son hileras dobles y ahora después de esto vuelven a ser simples estas son simples y ahora me tengo que mantener a la izquierda ahora volvemos a ir de un lado al otro y ya está creo que ya tengo más que monedas suficientes para poder ganar exactamente bien y ya está en concuerdo ya está B y u , y, 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 y 5 y, 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 y y 6 y,員 3 I always struggled with this bonus as Tails was always a few seconds behind. Yeah, with Tails is a little bit harder. Or Knuckles, or Sonic alone. Okay, one more hit, there we go. I don't know if this is a glitch or not. I need 50 coins to be Supersonic, so... I don't touch anything. Now I can go up here. And there it is. There it is. ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a ver... Ok... Creo que es... Sí. Este es el primer volumen de este nivel. Claro que no lo necesito ahora. Ok... Con Knuckles puedo ir al suelo. Pero... Yes. ok ahora les quiero mostrar un glitch muy curioso que se puede hacer siempre con supersonic pero para eso voy a tener que crear un save state en este lugar porque es porque miren lo que pasa ahora yo gano y si salto ven el juego queda trabado por más que apriete los botones o que mueva las flechas no pasa nada yo si muevo la flecha a la izquierda tail salta un poco más a la izquierda y a la derecha un poco más a la derecha pero el juego queda trabado en este lugar esto es un glitch que siempre me molestaba cuando era chico en este caso lo único que se puede hacer es reiniciar la consola así que esto es algo que no quiero volver a hacer solamente les quería mostrar esta curiosidad así que volvamos a donde estábamos y ganemos hay muchos caminos en este tipo de niveles ok bien ahora que voy a agarrar este tubo quiero ver si puedo ir por el camino de arriba que hay más monedas bien vamos no fue por abajo bueno no importa y este es este al ser el primer juego en el que son y se puede transformar yo no puedo elegir cuando transformarme ni bien salto ya se transforma esto jugando con nada que no pasa y en el son y 3 también y en el son y gandakas tampoco pero no es algo que sea una molestia en realidad bien en este lugar hay un camino secreto y acá estaría el otro bonus y ahora vamos a ir al final sin necesidad de tener que hacer todo el camino por abajo que sube el agua bien tengo que frenarme un poco en este lugar para poder bajar y ahora está el jefe final ok este jefe puede ser un poco frustrante cuando taste todavía está en pantalla porque taste lo puede golpear y entonces el hitbox de robot miga al titilar sony lo atraviesa y puede caer al agua por eso es mejor hacerlo cuando taste todavía está volando sin llegar al suelo bien voy a ir por arriba este sería el bonus bien ya estoy cerca del final listo gg y no voy a saltar para que no pase de nuevo lo de antes el juego no se tilda cuando hago ese glitch en el caso de hacerlo después de vencer a un jefe final bien ahora en este nivel les voy a mostrar bien voy a agarrar unas monedas más y después voy a ir por abajo este camino es mucho más rápido yo hago spin dash mantengo apretada la fecha de abajo y puedo ahorrar muchísimo camino y cuando sony se transforma en el agua no se mueve lento va como si estuviera en el suelo bien voy a agarrar esta vida y ahora viene el jefe final y ahora viene el jefe final el único que tengo que hacer es subirme y pegarle siempre manteniéndome en la parte de arriba esto incluso sin estar transformado es muy fácil incluso miren estando en el suelo le puedo pegar ya desde abajo dando un salto bien miren lo que voy a hacer es el mismo glitch de antes pero en esta vez si aparece el puntaje y el juego no se queda trabado ok esta es mi canción favorita ok 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 eso fue mala suerte no se que paso ahi bien quiero agarrar esto y agarrar las monedas que me faltaron de este lugar e ir por arriba si es posible bien 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 quiero salir de este lugar bien por este nivel también hay muchos trucos ocultos voy a ver si me acuerdo de donde hay uno creo que ahí abajo había algo vamos a ver si efectivamente voy a ver si puedo subir 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 va a ser difícil pero ahí está bien bien eso de agarrar las monedas con el casino no lo voy a hacer bien esas monedas se agarran con este muy bien muy bien muy bien muy bien bien eso de ahí arriba se agarra así bien bien eso de ahí arriba se agarra así voy a dejar de ir por arriba ah no llegue igual no importa voy a ir por abajo bien donde estaba ese truco creo que estaba por ahí abajo pero no importa ah no ahí está ahí está muy bien este es un camino secreto ahí hay otro voy a agarrarlo si puedo vamos a ver si ahí le puedo agarrar bien ahí está muy bien 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 todavía no me quiero transformar si no puedo saltar mejor y acá voy a tener que hacerlo sí o sí bien con supersonic es un poco más fácil de controlar todo esto bien ahora yo salto para ir por arriba y abajo está el jefe final un pequeño truco que siempre hago muy bien muy bien y en esta zona con supersonic puede ser un poquito difícil porque al supersonic moverse tan rápido se puede caer de de esas plataformas así que esto tengo que ir con más cuidado bien bien la zona anterior siempre fue mi favorita pero esta zona tiene la música favorita bien quiero hacer eso así que vamos a hacerlo bien ah no llego vamos a ver si puedo llegar con este perfecto bien bien ya tengo monedas para transformarme primero quiero agarrar esto voy a ver si puedo con este Perfecto. I always like hilltop song for some reason. Maybe the music, this song. This is my favorite song. This is my favorite music from this game. I jump from the point to get up. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. Ok ¡Suscríbete! Ok, final Ghost Fight. Bien, como pudieron ver, no le hace daño directamente. Yo tengo que saltar para poder hacerle daño. Sonic ahí arriba. Bien, ese es un pequeño truco para hacer que Tails agarre las monedas de ahí abajo mientras yo voy por arriba. Bien, ahí arriba estaría el primer bonus, si mal no recuerdo. Efectivamente, con unas 10 monedas. Bien, voy a transformarme ya. Y vamos a seguir nuestro camino. Ahí está el segundo bonus. Bien, por este nivel tengo que ir un poco más despacio. Bien, ahí arriba. Bien, ya casi estamos en el final del nivel, ahí abajo hay unas monedas, y ya ganamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, voy a ir por este camino, en este lugar está el bonus oculto, bien, ahora tengo que tener un poco de cuidado, en eso no lo voy a agarrar. Este sería el otro bonus. Bien, voy a ir por la derecha. Bien, ahí abajo no puedo bajar porque hay pinches, no puedo bajar por ahí. Bien, es por este lugar, es por la derecha. Oh no, quiero esas monedas. Bueno, no importa, voy a ir por acá abajo. Total, acá esto está el final. Bien, estando transformado es muy fácil. Y siempre hago esto cada vez que gano un jefe. Bien, voy a ir por ahí arriba que quiero agarrar las monedas que hay ahí. Perfecto. Ahora con cuidado, no quiero que me saquen. Perfecto. Y ahora me voy a tener que transformar sí o sí. Y ahora me voy a tener que transformar sí o sí. Vamos arriba. Perfecto. Vamos arriba. Perfecto. Vamos arriba. Perfecto. 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 Bien, ese bonus de ahí abajo se agarra moviéndose un poco Ahí lo tendríamos Bien, acá me voy a ahorrar un poco de camino Perfecto This song was really good in Sonic Mania 2 Yeah, yeah, I see I never play Sonic Mania, but I know there are some songs From this game Ok, en este lugar hay tres caminos Podría ponerme en ese tubo O en este otro O ir por abajo a la derecha Yo voy a ir por acá Bien, vamos a seguir Ah, sí, ya me acuerdo de esto Bien, voy a tratar de ir por ahí arriba Ahí están Ah, están transformados Podría haber agarrado esa vida Pero bueno, no importa Bien, voy a ir por este camino Así agarro todas estas monedas Yeah, I want to play Sonic Mania someday Of course Ok, I play Sonic 3 and Knuckles I am playing Sonic 2 I will play Sonic 1 Sonic 3D Blast Maybe Sonic Spinball And then Sonic Mania A skill Which is gonna be a faire A skill few nerves Aliens convicted Y könnte Just Subo drafted Agreed Horse Con He Your ech Mer Metropolis Metropolis Ok This La zona tiene 3 niveles ... Hahaha Ok Yeah I remember this level Bien, en este lugar hay un bonus oculto y ya se fue muy para arriba eso, así que tengo que venir por este lado, ok, si tengo a Tel conmigo puedo subir más rápido, oh, me caí otra vez o no importa, igual tengo que venir por este lado, en este lugar me puedo caer sin ningún problema, así vano más rápido. Bien, ahí está la meta. Muy bien. I remember this really fuck song to get throw without going super, yeah, yeah, when I was kid, this is really hard. Este siempre me sacaba las monedas cuando era chico, pero ahora ya se como hacer. Bien, primero quiero agarrar todas estas monedas, y ahora sí puedo continuar. Bien, vamos, en este lugar hay un atajo. Bien, vamos a ver si puedo subir ahí. Bien, con cuidado. Super Sony se mueve tan rápido que es un poco difícil de controlar. ahí está. Bien, ahí abajo hay una cosa oculta. Y con este resorte puedo llegar arriba directamente. Muy bien, aquí vamos. Bien, me acuerdo que hay una parte donde yo siempre hacía un truco, a ver si es en el siguiente nivel. Sí, creo que haré en este nivel. Sí, creo que haré en este nivel. No importa. Muy bien, vamos. Tengo que tener mucho cuidado. Bien, si me voy para la derecha seguro me sacan todas las monedas, así que me voy a quedar en esta parte. Bien, al principio había una parte donde podría haber agarrado más monedas, pero de todos modos en esta parte yo ya me transformo, así que... Bien, ahí están las diez monedas. Tengo que hacer así y así, a ver si me sale. Bien, perfecto. Y voy a ir por ahí arriba. Oh, ¿vieron como quedó que hay boca abajo? Miren, miren. Jejeje. Un glitch. Un glitch muy extraño. Miren como quedó. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Jejeje. Pues nunca me había pasado eso. Ahí está, ya se arregló. Bien, quiero que Tails venga. Así puedo subir más rápido por este lugar. Bien. Con Supersonic y Tails se sube mucho más rápido. Bien, vamos a ponernos en posición y vamos a subir. Y creo que acá viene el jefe final ya. Igual ese checkpoint no lo voy a tomar ahora. Muy bien, perfecto. ikux4 Gj. Hola Lord Serd. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto verte. Bien, en este nivel no me quiero transformar en Super Sonic. Porque si se mueve demasiado rápido me puedo caer del avión y puedo perder, así que en este lugar va a haber muchos lugares donde voy a perder las monedas a propósito para no transformarme. Bien, yo subiendo la cabeza o agachándome puedo hacer que el avión, ahí está, perfecto, que el avión se mueva, bien, cuando llegue a 40 monedas más o menos las voy a perder, ahora si no me transformo, no corro el peligro de transformarme. Bien, ahora este fondo sería el siguiente nivel, es como un adelanto de lo que viene. Bien, ahí Sony se acuesta porque los dejo esperando mucho tiempo, igual ahora van a venir unos pájaros que los voy a tener que matar. Bien, creo que ya va siendo momento de perder las monedas, así que voy a dejar que me toque este, y me quedo con una, y creo que acá ya está el final, sí, efectivamente, este ya está el final, no tocó nada, esto es automático. Y ahora vamos al siguiente nivel. Bien, en este lugar corro, suelto la, ahí está. Ahora sí o sí me voy a transformar. Bien, tengo que tener mucho cuidado con Super Sony, se mueve tan rápido en el aire que es un poco difícil de controlar a veces. Muy bien. Ahora, el camino sería por este lado a la izquierda, pero yo conozco un atajo. Estando o no transformado puedo pasar por este lugar y ya paso directamente casi al final. Si no estuviera transformado, simplemente pierdo las monedas y atravieso la hélice con el hitbox, con el boost damage, mejor dicho. Bien, este patín no lo voy a agarrar, a veces se puede hacerte caer al vacío. Bien, vamos directamente al final. Y en este lugar estaría el jefe final. Bien, con la transformación es bastante fácil. Bien, si no estuviera transformado, yo lo que hago es lo siguiente. Estas tres monedas las salto y en caso de que me toque las agarro después, las tengo como en caso de emergencia. Bien, si no estuviera transformado, no podría pegarle desde el suelo. Tendría que subirme en estas plataformas de esta forma y pegarle así. Bien, vamos a ganarle. Bien, ahora voy a agarrar la vida que está oculta ahí a la derecha. Esto se determina, vengo acá y acá está la vida. Y ahora vamos a la secuencia final. Que yo en este lugar no tengo que tocar absolutamente nada, es todo automático. Bien, y ahora vamos al nivel final. Los últimos dos jefes. Muy bien, el primer jefe, Metal Sonic, se puede matar muy fácilmente con un truco que ahora voy a hacer. Bien, aquí vamos. Último nivel, Last Level. Bien, lo único que tengo que hacer es ponerme un poco a la izquierda, hacer Spin Dash. Uno, dos, tres, cuatro, salgo. Y ahora le pego cuatro veces más y ya lo venzo. Uno, dos, tres, cuatro y listo. Muy bien. Y ahora vamos al jefe final. Bien, voy a ver si me sale un error que siempre me frustraba mucho cuando era chico ahora. Bien, hay que pegarle cuando los dos brazos están más o menos en el medio de su cuerpo. Así. Y ahora cuando baje vamos a ver si me mata con este pequeño error que hay. No, no me salió. Vamos a ver si ahora me sale. 1, 2, 3, 4, salgo. 1, 2, 3, 4, listo. Y a ver, vamos a ver si ahora me sale ese error que siempre me pasaba cuando era chico. 1, 2, 3, 4, listo. Bien, vamos a ver. Cuando cae, mientras se está agachando, es posible cuando le pegue, lo atraviese y me mate con el brazo. A ver. No, no salió ahí. Ahí me salió. ¿Vieron lo que pasó? Mientras él estaba subiendo, yo le pegué. Pero el brazo me mató. Eso a veces también me pasaba cuando él bajaba y se agachaba. Bien, ahora vamos a ganar. Ya no voy a perder más a propósito. Oh, nunca falter, mi amigo. Bienvenido al streaming. ¿Cómo estás? Oh, y Luis. Luis2033. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, vamos a ganar esto. Bien, vamos a ganar esto. Bien, voy a hacer que caiga a la izquierda y yo me pongo a su derecha para que vean otro de sus ataques. ¿Ven? Lanza esas bombas. Y también se le puede dar entre las piernas y el fuego de su espalda. ¿Ven que hay un pequeño espacio ahí? En su trasero, mejor dicho, acá. También se le puede dar. Aunque es un poco arriesgado. Yo no lo voy a hacer ahora. Eso probablemente lo haga cuando juegue con Knuckles. Bien, y otra forma de esquivar sus ataques es poniéndose más lejos de sus brazos, a la izquierda. Bien, creo que ya estoy por ganar. Perfecto. Bien. Estoy haciendo bien. Estoy feliz de que pudiera grabar el live stream. Muchas gracias, amigo. Es un gran honor para mí. Bien, en esta secuencia final, creo que aparecen algunos personajes de la serie de televisión de Sonic. Que daban los sábados por la mañana en el 93, por ahí. Que creo que también son personajes que salen en el Sonic Spinball. Bien, ¿cuánto tardé en terminarme el juego? Creo que hubo una hora, más o menos, por ahí. Un poquito más. Bien, vamos a ver ahora el final con Super Sonic. Bien, y acá viene la canción de los créditos finales, que siempre me gustó. Este juego fue tan bueno. ¿Qué juego harás después? No lo sé. Quizás Sonic 1 o Sonic 3D Blast. Pero quiero jugar algo de Nintendo, Mario 2, Mario 3... Super Mario World, no lo sé. Bien, vamos a disfrutar de la música. ¿Has jugado de Sonic Spinball? ¿Has jugado de Sonic Spinball? Sí, sí, jugado de Sonic Spinball. No es mi juego favorito de Sonic Sonic. Pero es bueno. Digo... Es mi juego menos favorito. Yo prefiero Sonic 3D Blast, por ejemplo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Adventure Island 2, Adventure Island 2, Adventure Island 3... No sé. Pequeño. Por favor. Te sea. Ok, ahí viene el final. Sí, es difícil de elegir, sí, sí, pero, tú sabes, puedes decirme qué juego quieres jugar Bien, vamos a dejar el directo hasta acá, por supuesto, Super Mario Bros 3, sí, sí, Super Mario Bros 3 es mi favorito de todo el tiempo, sí, quizás jugaré Mario 3 la próxima vez. Bien, super Mario Bros 3 sería un buen juego, sí, sí, es mi favorito, así que voy a jugar Mario 3 la próxima vez. Hola a todos, me perdí de mucho, ¿cómo estás, Benjamín? Sí, justo acabo de terminar el juego. Llegaste justo en el final. Y por cierto, no sé si estarás viendo, pero te hice moderador. Mario Bros 2 también sería divertido a ver. Es difícil recordar todo el nivel de ese juego. Sí, 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 las zonas de Warp Zones. Sí, sí, sí. Pero quiero jugar todos los juegos. Esa era la sorpresa. Sí, esa era la sorpresa que yo tenía para vos cuando estaba en el directo de José Lutz. Perdón, pero es que este YouTube no avisa. Sí, a veces hay problemas con las notificaciones. Sí, igual yo estuve diciendo que iba a empezar el directo a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y empecé a las 4 y cuarto, más o menos. ¿Super Mario RPG as well? No, no, nunca he tenido un Super Mario RPG. Los juegos de RPG no son... No me gusta los juegos de RPG. Voy a probar, tal vez, Mario & Luigi Super Star Saga para Game Boy Advance. Sí, a mí tampoco me gustan los RPGs. Sí, los RPGs no son lo mío, la verdad. No es para todos. Sí, sí. RPGs no son... Eso es un clásico. Sí, sí. Fue hecho por Square Enix, pero... No me gusta los RPGs, realmente. ¿Pero quizás Mario & Luigi Super Star Saga? Sí, me gusta ese juego. Yo jugué en mi Nintendo DS. Y por Game Boy Advance, pero yo jugué en mi DS. Bueno, voy a dejar el directo hasta acá. La próxima vez voy a jugar Super Mario Bros. 3. Yo les avisaré en algún momento cuando lo haré. Supongo que la semana que viene voy a jugar a este mismo juego, pero con Knuckles. Aunque Erdron me gusta un poco, es relativamente corto y es entretenido de jugar. Sí, conozco a Erdron, pero como dije, los RPGs no me gustan mucho. Bueno, nos vemos la siguiente semana, el próximo martes, más o menos a esta hora. Y voy a jugar Sonic 2, pero con Knuckles, que es un poco más difícil jugar con Knuckles que con Sonic y Tails. ¡Hasta luego!